Hola amigos, bienvenidos a una nueva entrega del desencantador de perros. Hoy como veis nos encontramos en un parque, un parque cualquiera, podemos estar, no sé, donde... Ya tenemos, estamos escuchando a Sultán, que es nuestro perro. Hoy vamos a enseñar tres cosas básicas, o tres truquillos, como yo les suelo decir. Sabéis que vuestro amigo César siempre os dice las cosillas que yo. Tenemos, bueno, primero es importante que el perro reconozca siempre de dónde tiene que ir, quién manda al lado del perro. Perdón, que he sacado el paquete que no debía sacar. Aquí está, ya está. Ya está, tranquilo, tranquilo. Ay, ay, está, Sultán, Sultán. En los perros normalmente, ponte la mano, Manta, Manta. Manta, Manta, Manta. Los perros tienen frío igual que los humanos, es decir, yo le digo que se pongan a su mano y vamos a... Ay, Manta, este Sultán. Pasan épocas, evidentemente, como también, animal, ser humano. Vamos a ver, Sultán, tienes que traer la pelotita. A la pelotita. Lo primero es que se familiarice con la pelota, ¿eh? Toma, muerde. Coge la pelota. ¿Eh? La huele, él la huele. Ay, quieto, quieto, quieto. Y ahora es cuando tenemos que tirarle la pelota para que él la traiga. ¿Vale? Venga, por ella. Venga, por ella. Que vaya yo, no. Ven tú, venga, Sultán. Que no, Sultán, vamos. ¿Veis que el perro, el perro la traerá y no la devolverá, seguramente? A ver si, a ver si él ha cogido ya familiarizado con... ¿Veis cómo, veis cómo el perro aprende? El perro, el perro es un animal muy inteligente. Dicen que es el caballo. ¡Dámela, dámela, Sultán! ¡Dámela, Sultán! ¡Dámela! ¡Sultán, dámela, dame la pelota! ¡Sultán! Como veis, Sultán... ¡Ay! ¡Sí! 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 Es una palabra que no sé. Suelo utilizar lo de la pelota. La pelota, el primer día no pasa nada porque él no se quede con la película, ¿eh? De la pelota. Ahora vamos a aprender a pasear con el perro. Ahora veis que otra vez... Ya él quiere la pelota otra vez. ¿Veis? ¿Veis cómo quiere? ¡Quédate con la pelota ya! ¡Quédate con ella! ¡Quédate! ¡Quédate con ella! ¡Ay! Sultán, por favor, quieto, ¿eh? Hay perros que son más difíciles, evidentemente, por su nerviosismo, ¿no? Según la raza que tenga. Vamos a aprender, muy importante, a pasear con el perro. El perro se tiene que ver que el que manda es uno mismo, ¿eh? Sultán, aquí. Sultán. Sultán, aquí. Aquí. ¡Aquí! ¡Sultán! Le enganchéis bien la cadena. Espera, espera. Sultán, espera un momento. Sultán, quieto, hombre. Sultán, quieto, hombre. ¡Sultán! ¡Ay, ay, ay! ¡Sultán! ¡Sultán! ¡Sultán, ay! ¡Manta! 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 Y esto de ahí. ¿Verdad? Esto es normal, ¿eh? Es jugueteo. Esto es jugueteo. Ahora es muy importante que le cojáis bien. Aquí. Mira. Ya no pega él ningún tipo de tiro. El perro... ¡Sultán! Bueno, puede pasar... Puede que pegue un tironcito, pero él vuelve, ¿eh? Él vuelve y me vuelve a dar... ¿Veis? Dame, dame esto y sin tirar. Venga. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Quieto! ¡Quieto! Ven. ¡Sultán! Bueno, amigo. Hay una cosa importante en algunos perros. ¡Aaah! ¡No me hagan papaya! Precisamente, esto es una manera de favoreciarse con el perro. ¡Quieto! ¡Sí! ¡Plas! 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 ¡Ay! ¡Ya está! Hay veces que hasta te despeinas y puedes pasar un rato malo. Por último, ¿sultán? ¡Aficiado! Estoy asfixiado. Se me cae la baba. Pero, ¿cómo hay que despeinar al perro? ¿Vale? Ya le está más tranquilo. ¿Qué está haciendo? ¡Oh! Estirado del collar, tranquilo. ¡Mirad, amigos! Hoy tenemos algo muy sencillo. Ya le digo, al que se calme, ¡sit! ¡Quieto! Él no se debe mover de ahí. ¡Quieto! ¡Sultán! ¡Quieto! Y ahora cuando él ataca, a mi orden, a mi orden, él tiene que atacar. ¿Eh? ¡Sit! Hay que mandarle que se esté quieto. ¡Sit ahí! ¡Quieto! ¿Veis cómo él sabe lo que tiene que hacer? ¡Venga! ¡Sultán! ¡Ataca! ¡Sultán! ¡Ataca! ¡Sultán! ¿Vean cómo ataca ahora? ¡Cabrón! ¡Ay! 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 Señoras y señores, Sultán está un poquito hoy... Me había puesto estos clines para... Para que él babea mucho él. Como ven, babea mucho. Pero Sultán sabe perfectamente lo que tiene que hacer. Vamos a ir terminando, Sultán, despídete a la cámara y adiós y hasta la próxima semana. ¡Sultán! ¡Sultán! Hasta la próxima semana. Sultán, se está cargando. ¿Qué haces? Yo siempre me pongo una peluquilla para que él no vea que yo... Para que no me identifique, como yo siempre. Sultán. Bueno, la próxima semana volveremos en el desencantador de perros, amigos. Hasta la próxima semana, si Dios quiere. ¡Eh! ¡Quieto ahí! 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 ¿Lo veis? ¿Lo veis? Ya está. ¡Ah! ¡Muy importante! Al final siempre hay que darle un caramelillo. Si puede ser de menta fuerte. ¿Eh? Para que él note que... Mirad, ¿eh? Como se ha portado bien. Toma Sultán. ¡Ay! Eh... Hasta la próxima semana, amigos. ¡Oh, oh, oh! ¡Yo, oh, oh! ¡Echo con dinero, y yo cortito, y tú cortito! ¡Todo cortito! ¡Y eso te toca! ¡Porque a mí me toca! ¡Gracias!